Muy buenas noches, mi nombre es Carly Castro, soy poeta aquí en Puerto Rico. Este sitio se llama The Poest Passage o el pasillo de los poetas y aquí se hace poesía todos los martes a las 7 de la noche hasta las 1 de la mañana en un open mic y tú puedes venir, cualquier persona puede venir y apuntarse en la lista y se le llama y se hace poesía en vivo. Aquí esto se hace religiosamente todos los martes, llevamos ya casi 12 años en esto y los invitamos a cualquier persona de Latinoamérica que venga aquí y comparta su poesía. Soy un rumor lejano de serenatas, el murmullo que llega junto a la clara luna de plata, románticas canciones de mis abuelos, con perfumes de cervas de naranjales y de ciruelos. Con perfumes de cervas de naranjales y de ciruelos. Si hay un rumor lejano de serenatas, el murmullo que llega junto a la clara luna de plata, románticas canciones de mis abuelos, con perfumes de cervas de naranjales y de ciruelos. Amor, dolor, reír, vivir, que es todo lo que encierra, la serenata. Oye mi niña linda, sí, por ti se canta, amor, dolor, reír, vivir, que es todo lo que encierra, la serenata. Oye mi niña linda, sí, por ti se canta. Las motas de mi tiple, cual golondrinas, van llevando en sus alas nostalgia vagas indefinibles. Románticas quineras, de tiempos idos, que lloran amarguras de corazones y amor heridos. Que lloran amarguras de corazones y amor heridos. Las motas de mi tiple, cual golondrinas, van llevando en sus alas nostalgia vagas indefinibles. Románticas quineras, de tiempos idos, que lloran amarguras de corazones y amor heridos. Que lloran amarguras de corazones y amor heridos. Amor, dolor, reír, vivir, que es todo lo que encierra, la serenata. Oye mi niña linda, sí, por ti se canta, amor, dolor, reír, vivir, que es todo lo que encierra, la serenata. Oye mi niña linda, sí, por ti se canta. José Vélez. Originalmente Hawái. Sí, sí. Gracias. Yo le voy a hacer un poema que me pidió y después tendremos a nuestra gran Lady Lee Andrews. El poema se llama Mi Opinión Pública y es un poema que es bien fuerte y quería exponerlo ahora con esta oportunidad. Se llama Mi Opinión Pública. Es como un acertijo la situación de este país. Nadie puede estar feliz sin material, no hay regocijo. La humanidad muere en crucifijo a causa de la envidia avariciosa, por un toquecito de malicia rencorosa y ¡bum! Ya la vida es indiferente. El amor no es suficiente, solo importa la codicia, fama y beneficio. Y en descenso por un precipicio vamos, pero cogiditos de la mano juntitos hacia el abismo. Nadie quiere saber a dónde vamos. Y si por si la envidia va en vano, aquel se compró un carrito y dice, mira como me monto. Si no lo tienes eres un tonto, promoviendo envidia y pico ya se parecen aquí con mimado con juguetes y sin sentimientos. Clic, clic, a cañón lo sacan del asiento y de sangre es el derramamiento al olvidar que ese es tu hermano. De sangre, raza o borincano, por favor, no seas violento. No seas estadística ni una víctima más de la tasa de homicidio en ascenso. 30 asesinatos por cada 100 mil habitantes son bastantes en un trance de grande fausto, como si el llanto no hubiera dado el entendimiento de que ese comportamiento es divulgado en la cúpula de tu ser. Eso es así, a Hollywood no le importa quién va a joder, digo. Esa es mi opinión pública. Pon la atención al comercial, que de ahí es que viene tu capricho involuntario, sea de comportamiento o culinario a través de un mensaje subliminal. Cómo tú vas a bregar en este comadreo de un hueco hondo de conejo. Yo me levanto y miro al cielo y no le llego ni a los dedos. Quizás será mi lealtad la que me hace cuestionar mi sanidad y realizar la pura verdad de encontrarme en un agujero. Números, minutos, billetes y puntitos es lo que veo. Y aunque el cielo está más claro, todavía se ve lejos. Pero empezando por el dinero, te voy a hacer conciso. Mira, este actúa como un permiso que atribuye un ser omiso del mundo que lo rodea. Y justifica el carnaval que colorea el monárquico compromiso que se cree razón de vida. Tú perdona que te lo diga, si seré yo será la ira, pero ¿por qué no puedo coger una china de un palo de china? Si que este obrero con sombreros me haga señas de pantomima y con la mano extendida me diga, permiso, compañero, si es que de comer yo quiero. Suerte tiene que no soy violento y su falta de emancipación entiendo que de eso depende su miseria. Así que le di dos boletitos de feria por aquello de exponer la bacteria. Tú sabes, esa es mi opinión pública. Y así como el capitalismo ahora es corporatismo, ya no es veneno, ahora es virus de serpiente, porque ya no es organismo, ni se reconoce a sí mismo, ahora es mecánica que se esconde al aire libre, se describe en la página, como se compartmentaliza, de tal manera escurridiza que bloquea lo que se entiende, lo que significa ser independiente. Y yo te digo sinceramente, yo no sé lo que se siente recorrer ese laberinto entero, pero sin experiencias no me quedo. Ahí Jesús apuntó el dedo y gracias doy al compañero por señalarle al agujero y ser progenitor de que el mundo de los cielos se encuentra dentro de cada uno de estos egos. Pero es que no le faltan celos, el dinero, la calle, el casino, los carros, el cine, los juegos, las radios, TVs, internet y avenidas iluminadas de mercadeo. Pues te digo luego, pero tu destino es tuyo. Tú decides cuál es tu trato royal. No es que te impone esta cajita magical, no le importas a ninguno de estos políticos que inicia el sufrimiento causado porque uno se quedó sin trabajo y por necesidad viola la ley para sostenerse. Entonces el perjudicado sale con armi fuego en busca de venganza porque no permite ese tipo de comportamiento. Y ese allanamiento que permanecía en descenso y envuelto en una burbuja de apatía cuando explota su descarga, mira, ¡cabum! Hasta la justicia es incomprensible. Entonces es imprescindible una guerra en la vecindad por materiales regulados por el mismo político que autoriza una escuadra policíaca a promover paz con violencia agradecida y ciega del progenitor de aquello. Yo no sé si ves el nebuleo o donde se esconde este hijo de puta sino es un laberinto de emociones astutas que guía el individuo a frustraciones por lo acontecido y la incapacidad de ponerle frenos a una agenda que solo proyecta un interés de mecanización humana incapaz de llorar o ejercer las emociones que identifica a la humanidad. ¿Tú quieres saber la pura verdad? Yo no soy sabio, profeta, ni jardinero, pero este mundo entero no es ni una película. Esto es una película. Magical teatral. Y esa es mi opinión pública. Gracias. Muchas gracias. Gracias a los latinos del mundo. Saludos a todos los poetas de Puerto Rico aquí representando la poesía. Buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Sosa. Soy puertorriqueño, nacido aquí. He criado de Estados Unidos, pero siempre he tenido las raíces muy buenas, ¿me entiendes? En mi país. Y con mucho orgullo y humbleness voy a hacer este poema titulado Si Soy Boricua. Es una reflexión, ¿verdad? No de ese boricua perfecto, sino ese típico boricua que mucha gente puede asimilar o conocer un tío, un abuelo, un padre, hasta uno mismo. Así que es la cultura de una, es bonita y es perfecta para nosotros. Se titula Si Soy Boricua. Si Soy Boricua de allí, de donde nace el coquí. Puerto Rico, dices presente, coño, porque parado tú y yo aquí. De esa islita pequeña, de donde tostaba maní para pagar renta en los 40, era Muñoz Marín. Maní por cinco centavos, maní por cinco centavos, porque no había chavo, porque no había trabajo. Comiéndose un clavo, se largaron un par. Parnullo exítico, porque es pretty. Pero qué decepción, combinación de factoría, discriminación con frío, qué lío. Y volviendo a mi tema y por ahí sigo. Si soy puertorriqueño, trigueño, pero no moreno como mi amado abuelo, sombrero de paja siempre en el cabello. Adicto al cigarro puro, al maduro, de aquellos que disfrutan su ron añejo, su cuba libre, su palo viejo. Y antes que se me olvide, bendición pa' mi viejo y pa' todos los muertos, que paz descanse con los santos en los cielos. Que aunque me levanto con resaca, madrugo cada mañana con ganas. Humilde trabajador, ese soy yo, orgulloso de mi labor. Por favor, traigo el pan de cada día a la casa y luego bebo en la esquina, como en la hamaca. Y en los domingos, piragua de tamarindo, le compro a mi beba. Me encuentro en la misa con mi familia, no en la acera. Pidiéndole al todopoderoso por ser hermoso. Recibiendo con fe, paciencia, paz y gozo. Porque aunque vivo en el ay bendito, sencillo, te piso. Te saco el cuchillo en defensa de mis hijos. Entiende mi gente, que con mi mente ataco de frente y te rompo los dientes. Lo siente. Sangre taína corriendo mis venas. Tribu que ya no existe. Qué pena que liquidaron ese corillo. Y, coño, que mucho odio el frío. Pero sigo mi tumbao, comiendo bacalao los viernes. Jugando la bolita con rosita. Dominó y los gallos. Escuchando por radio los caballos. Siempre cinco a la dupleta. Mientras la negra fría chuleta. Recuerdo mi infancia. Cortadora en la marquesina. Y el tío quemando pasto con gasolina. Guayabera blanca fina me pongo. Comiendo mofongo el aire libre. Con el zongo locozongo. Parí pa' abajo con mi negra. Mi body. I'm sorry. Es que estoy viviendo milotori. Porque cero guillajera con la chilla. Que ya no es de mi costilla. En morobio, en horocobio, en quebradilla. Y con tu permiso, mujer bendito. Repito. Soy padre familia. Con la hija en el parque por las tardes. Llorando con ella por las noches. Pa' que el cuco no se alborote. Y que se explote. Me monto en bote a cazar cocolía. Mientras me doy la fría. Y por fin soy feliz en esta vida. Si soy boricua. Orgulloso. Gozoso. De pura cepa. Pa' que sepa. Del corazón. Pero no del montón. Aquel que baila su buen salsa de salón. Exalto a mi isla de sol estrella. Qué bella. Exalto a mi pueblo. Enterrado en mi tierra. En lo que anhelo. ¿Entiendes? Que moriré por mi gente. Por mi cultura. Dame corriente hasta la muerte. Y repito esto como el principio. Que sí soy de allí. De Borinca, en Puerto Rico. De donde canta el coqui. Gracias. Gracias. Bravo. Hola. Buenas noches. Mi nombre es Gabriela Dermain. Voy a estar hablando acerca de un poema que se llama Mariveña. Yo estaba tratando de escribir un poema acerca de ser una mujer negra. Y luego cuando comencé a escribirlo me di cuenta que era mucho más que eso. Que era una mezcla de cosas. Y pues así me di cuenta que era caribeña. Y se llama Mariveña y dice, yo soy mujer negra. Tengo África de entre mis venas. Los tambores rugen en mí. África es dos cuartas partes de mí. Mujer negra, piel morena, fuerza caribeña. Esta negra es más fuerte que tus cadenas. Tu miedo lo guarda entre los poros del hierro. El coqui hace canciones para mí. Me cuenta del taíno que traigo en mí. Ese que batalla adentro. El que no se come el cuento. Así que cuéntame, coqui. Que yo hago por aquí. El hombre blanco se vistió para seducir. Pero él también forma una parte de mí. Coqui. ¿Qué me estás diciendo? Me estás confundiendo. Esta isla se está yendo al infierno. Con polución, corrupción. ¿Dónde está la solución? La locura nos está seduciendo. Mezcla de hombres y forman a este caribeño. Le ponemos cara a mezcla entre razas. Mi madre blanca y mi padre negro. Y en mi pelo se guarda el misterio. ¿De dónde saca esa negritud y esa bendita fucking actitud? A ellos les incomoda. No sigo la moda que se joda. Dentro de mí queda un machetero ahora. El salitre no quita la mancha de plátano que me persigue. Yo soy mujer negra. Isla perdida ante tantas conquistas. Somos la sangre que te mantiene las venas tibias. Gracias. Mi nombre es Carolina del Mar y soy de Puerto Rico. ¿Por qué? ¿Cuál es el proyecto que tienes? Pues el proyecto que estoy trabajando se llama el Crudo Poético. Un colectivo que estamos tratando de llevar noches de poesía urbana para el área de Río Piedra, que es un área universitaria. Y tenemos comediantes, músicos y poetas y todos son puertorriqueños. Así que para que puedan apoyar el movimiento lo buscan en Facebook como Crudo Poético. Eso lo escribí yo a la esposa de un amigo. Que acaricia el corazón, arpegiando entre sus fibras hermosa canción de amor. Eres luz, eres consuelo, eres la totalidad. Que mi pluma se inmudece al no poder descifrar. Buena noticia a la musa que visita. Estoy repleto de un corazón que se deleita de alegría. Con la música en movimiento no le puedo pedir más a la vida. Yo no ando deprisa, la vida no me vive, sino que ahora ella me causa risa. Porque ya no soy aquel que en la soledad me acariciaba con el pasar de su condenada brisa. La felicidad me tiene el alma vestida, carcajada, limpia. Y esta vez no es como el payaso que causa risa para luego llorar en pena su agonía. Como los locos que en su recorrer se les pasan sobre esta vida divertida. Y es que no hay nada más en qué pensar y disfrutar hasta que llegue la tortura que nunca avisa. Destrucción de focos de lamento. Si muero me levanto y sigo caminando. Como que nada ha pasado. Y no hay nada para qué reprocharlo, rechazarlo. El sonar de campanas que voy deleitando no tendría sentido si no hubiera estado a mi lado. Pero como eso no está pasando, ya de mí no derramaré más mi llanto. Más esta vida en soledad completa, me la estoy disfrutando. Gracias. Desde San Juan, Puerto Rico, aquí los invitamos desde el Poes Faces, los poetas de Puerto Rico, invitando a todos los poetas del mundo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.